Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Bueno, para el que no me conozca, mi nombre es Prenda. Estoy en el parque y todo el aire viene así y se me mete el cabello a la boca. Pero, bueno, estoy descansando en este parque maravilloso y con un clima así impresionante porque hace muchísimo calor. Porque hoy día vamos en busca de ese arte callejero, de esas grafitis que hay muchísimas en esta ciudad. Y yo quiero mostrárselas, así que espero que les guste este video, espero que lo disfruten. Y si son de las personas que les gusta ese tipo de arte, ese arte es gratis, ese arte está en la calle. Con ese arte no necesitas pagar nada. Entonces, vamos a conocerlo. Esta baño no es solo la capital del petróleo. También es conocida por realizar el primer festival internacional de arte de la calle, el arte urbano. El que puedes encontrar en una esquina, detrás de un muro o en algún estacionamiento de autos. Todos los años, en el mes de septiembre, se realiza el festival internacional NUA, dedicado al arte callejero. Llegan artistas de todas partes del mundo y se dan cita aquí, en esta baño, para mostrar sus dotes artísticas con el aerosol. El festival NUA se ha convertido ya en un referente a nivel internacional para todos aquellos amantes del arte callejero. Pues, desde el 2001, no ha cesado con su actividad. Sin embargo, no solo es un evento que simplemente se decoran las paredes, sino que es un espacio en el que cabe el debate, la interacción entre artistas, estudiantes, galerías y museos. Y, por supuesto, el público. 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 Bueno, amigos, yo, terminando el tour, me he sentido como turista en mi propia ciudad. Pero ha sido maravilloso para mí. Pero ha sido maravilloso para mí. Me ha encantado. Lo hago con muchísimo cariño. Y espero que ustedes también lo disfruten. Y, como siempre, les digo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Gracias.